¿Te encantaría convertirte en diseñadora de moda? Soy Laura Páez, diseñadora y emprendedora, y quiero invitarte a mi reto curso Atrévete a Diseñar. Si quieres saber qué hace una diseñadora de moda cada día, si estás buscando retomar tu pasión por el diseño, si quieres saber cómo empezar tu camino como diseñadora, estás en el lugar indicado. Hablo con apasionados y apasionadas por el diseño de moda cada día y he identificado un problema muy frecuente. Amamos el diseño de moda, pero no hacemos nada por diseñar. ¿Por qué? Me he encontrado con personas que piensan, no sé lo suficiente, no soy diseñadora, no he estudiado diseño y por eso no puedo empezar, o no tengo los materiales, o no soy tan creativa. El problema es que muchos de ellos se quedan pensando en este tipo de cosas y no pasan a la acción, es decir, no se atreven a diseñar. En estos seis años que llevo guiando a personas a convertirse en diseñadores, he descubierto que asumir retos y atreverte a crear es la clave para empezar a diseñar. Por eso he creado este reto curso Atrévete a Diseñar, una experiencia de 15 días en la que vas a descubrir ¿Qué hace un diseñador de moda? ¿Cuál es el proceso de diseño? ¿Cómo se diseña una colección de moda? Ahora, ¿para quién es esta experiencia? Es precisamente para personas que aman el diseño de moda, pero nunca han diseñado o no han estudiado diseño, no necesitan ningún conocimiento previo para participar, o también para aquellas que quieren retomar su sueño de convertirse en diseñadoras y diseñadores. Ahora, ¿cómo funciona esta experiencia? Cada día recibirás un email con el reto del día, tendrás acceso a una zona privada y cada día verás un video nuevo, vas a completar el reto del día y al final del reto habrás diseñado una colección en equipo, habrás creado el prototipo en tela de tu propio diseño y vas a participar en el desfile virtual al final de los 15 días. Además, vas a tener acceso al libro de trabajo en PDF, a los 15 días de retos en video, 15 días de entrenamiento conmigo que te ayudará a asumir tu identidad como diseñadora, a planear qué sigue y a terminar del reto. Además, tendrás acceso a cuatro sesiones en vivo conmigo para ir desarrollando las preguntas y respuestas, vas a tener acceso a los moldes base en PDF del vestido básico, al grupo de Facebook para compartir con otras personas y compartir tus avances. Si todo lo que consiguieras con este reto fuera vivir la experiencia de ser una diseñadora de moda, ¿valdría la pena? ¿Y si todo esto te ayudará a descubrir y a retomar tu verdadera pasión, ¿valdría la pena para ti? ¿Y si todo lo que lograras fuera vencer tus miedos, creer más en ti, descubrir de que eres capaz y retomar tu sueño de ser diseñadora de moda, ¿cuánto valdría esto para ti? Toda esta experiencia podría costar más de 800 dólares, pero espera, no voy a cobrarte todo esto. Ni siquiera la mitad voy a cobrarte, incluso cuando podría valerlo. Pero en este momento quiero darte una oferta especial solo porque estás aquí. Podrás inscribirte a Atrévete a diseñar por solo 37 dólares. Sí, es una gran locura, pero quiero asegurarme de que este reto funcionará para ti. Por eso, adicionalmente, quiero ofrecerte una garantía. Si completas tus retos diarios y por alguna razón no estás contenta o contento con lo que estás aprendiendo, déjame saber en el día o antes del día 5 del reto y te devolveré el 100% de tu inscripción. Pero debes inscribirte ya porque tenemos cupos limitados para nuestro reto y además vamos a empezar en los próximos días. ¿Estás lista para inscribirte? Haz clic en el botón que ves en esta página y podrás inscribirte a Atrévete a diseñar. Estoy feliz de tenerte en el reto.